La jefe de la unidad de atención al ciudadano, Cintia Martínez Amaya, informó que en lo que va del año tan solo un partido político ha llegado hasta el módulo de licencias y control urbano de la Municipalidad de Piura a solicitar permiso para colocar paneles propagandísticos en diferentes puntos de la ciudad. También se ha hecho la consulta al módulo de licencias y control urbano que tiene una ubicación en esta unidad de atención al ciudadano y reporta que tampoco se ha hecho presente en ningún partido político. Es un nuevo terminalista, con los anteriores debe haberse presentado por lo menos algunos movimientos o partidos pero a solicitar los requisitos, pero hasta el momento no han presentado el expediente en físico ya completo. ¿Qué están transgrediendo en este subcontrito o caso? Bueno, es la ordenanza 011 del 2006 de esta Municipalidad que estipula que deben solicitar los permisos correspondientes y cumplir con los requisitos. Sostuvo que los partidos políticos que colocan los paneles propagandísticos sin autorización transgreden la ordenanza 011-2006, por lo que las sanciones van desde el 25% a tres o cuatro unidades impositivas tributarias. Las faltas son de acuerdo a la magnitud de la propaganda y las zonas o lugares en donde se coloquen. Bueno, de acuerdo a la ordenanza 011 son diferentes faltas, desde el pintado, de acuerdo a la magnitud, al tamaño, al color, a los lugares, si es que es vía pública, si no lo es, si se tocan postes de alumbrado público, que por cierto están totalmente prohibidos. De acuerdo a esa ordenanza no pueden tocar ningún poste por el peligro que representan. Bueno, las sanciones van desde el 25% de una UIT hasta tres o cuatro UITs. ¿Pero cuáles son las acciones a tomar por el que las pintas y en todos los días? Bueno, claro, la oficina de fiscalización es la encargada. Esta área solamente recepciona los expedientes, evalúa los requisitos que estén de acuerdo a ley, y se remite inmediatamente al área de control urbano para que lo evalúe y otorgue la respectiva autorización. Pero es la oficina de fiscalización y control municipal la encargada de fiscalizar, valga la redundancia, y de evaluar qué sanción le corresponde, qué multa le corresponde. La jefa de la unidad de atención al ciudadano, Cintia Martínez Amaya, sugirió a los representantes de los partidos acercarse a la municipalidad de Piura para solicitar los requisitos y evitar cuantiosas multas.